La ganadería en esta zona tiene algunas restricciones y otras oportunidades fuertes. Entre las restricciones, por supuesto, está la zona de secano, donde la precipitación limita la producción de pasto, por lo tanto son campos que son netamente criadores o en algún caso pueden hacer alguna recría en campo natural. La zona de Valle, sin embargo, la zona ya irrigable, tiene una excelente oportunidad de no solo producir algún ternero si lo quiere hacer, sino también de recriar y engordar. Entonces, por sus condiciones ambientales, es lo suficientemente seca, pero lo suficientemente desarrollada como para realmente hacer engordes de alta calidad, sobre pasturas o incluso en corrales de encierre, si es necesario o si es viable económicamente, porque acá se pueden producir productos agrícolas, se pueden hacer maíz, se pueden hacer insumos que usa el corral. Entonces, las oportunidades de producción son muy grandes. Eso tiene un mercado interno fuerte, importante, y también genera, además, como estamos en una zona libre de aftosa, poder participar más rápido de mercados de calidad de carne, de mercados del circuito no aftósico. Con el valor o la importancia que tiene el ternero logrado, tratar de ver allí cómo podemos generar la mayor cantidad de carne posible con esos terneros, tratando de producir con eficiencia, pero buscando más kilos por animal. Eso es un desafío para la producción y, además, para la industria interna del mercado de la carne. O sea, es importante transmitir hacia el consumidor, hacia la demanda, que un animal de 450, 500 kilos puede ser de tanta calidad o mejor incluso que la de uno de 300 kilos. Mucho del éxito de engorde, de las etapas finales del animal, en sus últimos 3, 4 meses de engorde, depende mucho de cómo fue recriado. Por supuesto, la vida al pie de la madre tampoco es independiente, o sea, empieza entonces mejorando la cría. Pero la recría de por lo menos 500 gramos por día sería una meta sencilla, pero necesaria, para que luego expresemos el potencial de la genética que tenemos, los animales que tenemos, en una buena cantidad de carne, o sea, en animales de alto rendimiento. Para dar una idea, regiones como esta en el mundo, están haciendo novillos de 500, 600 kilos con conversiones de 6 a 1. Y nosotros estamos todavía con niveles de conversión que son de 8 a 1, 9 a 1, o sea, estamos muy lejos de los niveles de eficiencia de otros que tienen mucho más años de experiencia.